Vuelve el Campus Deportivo Arena Alicante. Si tienes entre 4 y 14 años y te encanta el deporte, hacer amigos y vivir un verano inolvidable, no puedes perderte esta experiencia. Descubre, aprende y disfruta de deportes y actividades que nunca antes habías practicado. Apúntate al Campus de Verano más deportivo.